...tendrá mayores beneficios. Toma, coger, coger, cuantas más mejor, coger. Eso sí, eso sí. Podríamos irnos de gira. Sí, podríamos irnos de gira, sería grandioso. Y entonces, de sentimientos, y eso solo lo podemos sentir unos cuantos sentimientos. ¿Llamas comer a un bocadillo cada dos días? ¿A eso le llamas tú comer? Sí, porque yo por lo menos tengo un público, y tú... Adiós, Maricruz. Yo te acompaño, estoy harta de esta. Irnos, nos necesito. Ya encontraré quien quiera trabajar conmigo. La gente espera a Maricruz. Es que no creo que nos echen de menos, no te preocupes. Nosotros nos vamos. ¿Crees? Sí.